... ... hola amigos que tal como están bienvenidos a otro día más aquí en su canal de Sombra el aventurero Ya saben que estos videitos están en directo todas las tardes de mi canal de Twitch Porque esto va directo para YouTube Y tenemos una práctica de ambos muchachones de muy alto nivel Tenemos a Espartano de color rojo Y en el lado contrario a un Terran ya muy conocido en el canal de color azul Vamos a ver las prácticas de ambos jugadores Cuáles van a ser las decisiones No sé si... me imagino que estándar, ¿no? Vamos a ver nomás ¿Tomó un gas primero? Efectivamente, gas primero tomó el amigo Song Antes que la barraca Y ese pequeño detalle ya nos puede ir dando una serie de pistas De cuál va a ser la situación por parte de ambos jugadores Song tomó gas primero Espartano tomó primero barraca y luego gas Parece que el timing es el mismo Pero no señores No señores, no señores Como podemos ver en la línea de producción Las cosas van un pelincito tarde Para el jugador Song Ese Reaper De Espartano va a llegar Un segundo antes Pero llega mucho antes La fábrica por parte del amigo Song Galeándose ya muy correctamente Decide ir solo a una base Y el amigo Espartano ya tomó su expansión Reaper que está saliendo inmediatamente A ver cuál es la situación en la base enemiga Reaper y segundo Reaper en producción por parte de Song Song decide quedarse ahí con su Reaper Porque sabe que en breves momentos va a llegar Va a llegar la agresión por parte de Espartano Sabe que él está jugando a una sola base Intentando finiquitar la partida rápidamente El Reaper entró por la rampa Sabe cuál es la situación Se está dando la vueltita para ver que no le hayan escondido Ninguna estructura en la parte de acá Como suele hacer algún muchachón del clan FMX Doble Reaper para la defensa Ya están los galees también en producción Le van a delegar, le van a romper la cara al muchachón de acá Cuidado que le están migreando estupendamente Sí señor No va a hacer absolutamente nada El Reaper no va a llegar A hacer nada de daño Económico Simplemente scauteo Sabe cuál es la situación Sabe que le están jugando a una sola base Bienvenido al canal Inmediatamente ya a Bunker Defensivo Metiendo todos sus marines Metiendo su esperanza de quedarse todavía en carrera Pero Song sabe que si no se expande Se va a quedar económicamente demasiado atrás La agresión viene fuerte por parte del amigo Song Intentando finiquitar la partida que sale en estos precisos momentos Con triple Reaper y dos Helions Pero se da de frente que hay un Bunker Defensivo Quizás con eso Reaper podría echarse para adelante Podría haber entrado acá Y seguir la agresión pero las decisiones Como dice la canción Decisiones Ahí le va a doler Ahí le va a doler al amigo Song Porque ya tiene un ciclón El amigo espartano Mira nada más Se le entró con todo Le dropea en marcha Qué bonito quedó para la foto Esto parece ser que va a ser la portada Del video de YouTube Ese ciclón que está haciendo Un verdadero descontrol Song que sigue Confuciando a los obreros Cuatro obreros que se van para la lona Médica salvada Médica salvada Médica que le mete gasolina para el cuerpo Porque se tiene que marchar Tan que ya está defensivo Vemos que económicamente El amigo espartano va muy muy arriba No parece ser una decisión acertada Por parte de Song Haber intentado venir Muy agresivo Jugando a una sola base Y a ver A ver cuál es la situación Porque esto Esto me interesa bastante El ciclón que sigue Ahí pendiente Que no le entren Por este lado De su base Está echando Barracas adicionales Y tomando también La tercera El macro Del amigo espartano Es increíble Juega muy bien Juega espectacular Ambos muchachones Ya investigando Ese steampack Pero para espartano Ya está a punto De finalizar Y en breves momentos Yo creo que se va a aproximar Esa agresión Por parte de espartano Doble bahía de ingeniería Para esas mejoras Importantísimas Para ganarle En igualdad de condiciones Aquí al ejército Del Terran Enemigo Son que no se queda atrás Ya minando correctamente Su Natural Tanques defensivos No hay Cyclone Por parte del amigo Son Doble bahía de ingeniería También para sacar Ese timing Del 1-1 Dos obreros Ahí está Se le metió Pero llegó a defender Dos obreritos Para Perdió el amigo espartano Me la perdí Amigos GG Se montó Y se viene para adelante El amigo espartano Tiene que devolver El daño económico Cuidado que existe Ahí una médica Que quizás sea casual O quizás esté Ahí plantada Puede ser No sabemos Lo que está pasando Por la mente de Son Va a llegar Ya lo vio Y está pendiente El minimapa Sabe que se le están metiendo Pero hay un tanque Defensivo Ahí También Una torreta Esa médica Se va a morir Amigos Se murió cargada No te lo puedo creer Tres valientes Marines Que no van a hacer Absolutamente Nada Para tu casa Le dice el amigo Son Que barbaridad Que barbaridad Amplia Gama de Marines Ya Con el 1-1 Si no recuerdo mal A punto de finalizarse Ah no Por parte del amigo Espartano Espartano ya Finalizando ya Su 1-1 Pero también ya Escudo de combate Y el 1-1 De defensa y ataque También para las medidas Del amigo Son Entrándole con todo A negarle la tercera base Ay 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 Pero ya están aquí Los Marines defensivos Tanques Que están siendo posicionados Por parte del Espartano No tiene el tanque Y esto se le va a poner Bien complicada La situación Que bonito Como mi creo Ahí plantando el tanque Ya Ahí Intentando hacerle Ese hit and run Intentando atraer Las unidades Del amigo Espartano Ya tienen Ambos ejércitos El 1-1 De defensa y ataque Complicada la situación Si los tanques Estuvieran un pelincito Más adelante Sería lo más Adecuado Amigos Cuidado que le pueden Hacer la envolvente Cuidado que le pueden Hacer la envolvente Pero Son ya se dio cuenta Le lanzó un scan Un puñado de Marines Están ahí Intentando movilizarse Le está entrando Tiene que calar Todas las unidades No le salió Le estaba intentando Hacer el cangrejo Ruso Hay demasiados tanques Del amigo Son Son sabe Que esos tanques Son claves Vamos a ver Cuántas kills 7 kills Ya para este tanque 4 para este otro Qué barbaridad Tiene que comenzar A curar la estructura Porque está a punto De caer Tanque de espartano Ya fue movilizado Para intentar Reponer esa agresión Pero está bien complicado Amigos Está muy complicado Comienzan a Focusear a las unidades El amigo Son Está perdiendo Todos los Marines De esta hornada De acá Hay que tener cuidado Quedándose ya Bastante igualados En situación Económica Quizás acá Está mirando Un poquito mejor El amigo espartano Pero el amigo Son Está siendo bastante agresivo Está jugando muy greedy Y esto A la larga Yo no sé Qué tan bueno sea Ambos jugadores Están aquí Echándose scans Unidades De refuerzos Llegando por parte Del amigo Son Hay que tener cuidado Se montan en las médicas Porque tienen que intentar Llamar la atención Por otro lado Se negó La base Y eso era Lo único Que él quería Pero ya se le aproximan El espartano Por la parte derecha De la base Sabe cuál es la situación Y tiene que devolver El daño económico Bajando de las médicas Obreros para la luna No se lo puedo creer Versus cinco Que logró matar El amigo espartano Está bien complicado Amigos Solo hay un tanque Cuidado que esos tanques Van a caer Están siendo muy focuseados Las unidades Del amigo espartano Vinieron con fuerza A punto de finalizar Ya el más dos De ataque Para ambos jugadores De defensa Y ataque El más dos Muy igualada La partida Amigos Espartano Sacando La defensa Para tanques Para unidades mecánicas Pero Vemos que solo Tiene un solo tanque 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 comandante ¿No? No Solo dos kills Sigue la agresión Del amigo Song Song viene Súper agresivo Intentando dar El mejor espectáculo Cuidado Que se van a encontrar Ahí Parece que se están leyendo La mente Parece que tienen Un wallhack Activaron ya los hacks Ja 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 Espartano Que decide Seguirse Para adelante Ya lo vieron Ya lo scautearon Va a estar complicado Médicas cargadas Que comienzan a movilizarse Un puñado de marines Que llegan ahí A hacer el counter Llegándole Llegándole Ya la tercera base En la tercera base No hay nada Solo hay un tanque Defensivo Con una torreta Si dropean En el sitio adecuado El daño va a ser brutal Se le mete con todo Sabe que hay una torreta Comienza a dropear Donde no tenía que dropear Cuidado Que hay un tanque También por allí Uy Complicada situación Se tiene que subir Uy Dios mío Cuánto dolor Médica Cargadita Que se fue Para el piso Ambos jugadores Comienzan a movilizar Sus tropas Saben que en cualquier momento Les puede caer un drop Por cualquier parte Movilizando Espliteado Todo el ejército Unidades por la izquierda Unidades por la derecha Bienvenido al canal Intentando buscar el punto ciego Se lanza para adelante Con todo el amigo son Le van a entrar a la tercera Pero sabe cuál es la situación Echándose para atrás Este tanque va a ser milagro Sí señor Tiene que comprender Tiene que tanquear Está siendo producido El tanque Están llegando demasiado tarde Todos los deberes Tienen que ser movilizados Le va a doler al amigo son Le rompió todo a la base Y hay tanques defensivos En la base del amigo Espartano No pudo entrar El amigo son Y se ve En verdaderos aprietos Ambos jugadores En la misma situación Son ha perdido Su tercera base Pero ya tiene también Acá minando Su cuarta base Sobreminando Llegando también Espartano A seguir metiendo presión Cuidado que ese tanque Va a caer Pisi Pisi Ay ya ya Estamos Le dolió en el alma Una buena contra Va por parte del amigo Espartano Cuidado que le van a hacer El cangrejo ruso Por ambas partes Le hicieron La envolvente Perdió todas las unidades Qué bonito Médicas incluidas Se fueron para el piso Espartano Que sigue expandiéndose Económicamente Juega brutal Ya el más 3 De defensa y ataque Para ambos jugadores Está en producción Y la defensa De tanques De unidades mecánicas También está aquí lista Cuidado que una fortaleza No va a caer así de fácil Los tanques están haciendo Verdaderos milagros Y esa fortaleza 17 kills Pausa Pide el amigo Espartano Ok Como podemos ver Está a punto De finalizar Ya el más 3 De ataque Y se va a poner bueno ¡Suscríbete! Algo debió pasar con mi internet ¡Vámosle! Completada la mejora del 3-3 Ahora amigos son esos tanques que están espectacularmente bien plantados Espartano sigue expandiéndose como vamos a ver acá La macro del amigo Espartano es espectacular Por desgaste le quiere intentar ganar El amigo son pero quien el amigo son se está quedando económicamente Un poco bastante tocado Tiene que dejar tanques defensivos Un puñado de marines también En la base Mira nomás el amigo espartano comienza a movilizar sus tropas Por ambas partes del mapa Llegándole ya y con todo cuidado El tanque va a ser focuseado Está fuera de rango Ahí no lo condució demasiado bien Le deniega la base No te lo puedo creer Se marcha tranquilo Se va a montar en las médicas No decide combatir No salva nada Médicas incluidas Ah Porque claro que si le está entrando con todo acá también Le está focuseando esto En mi crea ahí se va a ir para el piso Está prendido en llamas Se muere toda la economía El amigo son El amigo son parecía que tenía la partida Pero económicamente está demasiado tocado amigos 57 obreros vs 61 Pero tiene mulas Tiene de todo el amigo espartano Mira nomás que barbaridad Vamos a ver El amigo son decide irse pa'lante Con todo No hay quien defienda eso No va a poder llegar Tanque adicional plantado Cuidado que le van a entrar por todos los lados Le van a hacer el cangrejo ruso Son demasiadas unidades Que tiene el amigo espartano Spliteando un poquito las unidades La planetaria está recibiendo daño Por parte de estos tanques Pero no están haciendo absolutamente nada Los obreros vuelven a minar Porque gel está denegando toda la situación Ahí está Vemos en el minimapa El cangrejo ruso ya listo y dispuesto ACP2 se lanza con todo Le entraron por todas las partes Madre santissima Le dolió al amigo son Que estaba confiando Pero el amigo espartano Estaba ubicando Nada más Todas sus unidades Ahora sí El amigo son No tiene unidades No tiene economía Para seguir sacando refuerzos Tiene 200 200 De marín Médicas Con 3 3 Y esas cóncavas Van a ser un verdadero descontrol Amigos Un verdadero descontrol Se lanza con todo Mierda más que barbaridad El cangrejo ruso Se llama esto Tiene que decir GG No es esto No es esto Tiene que decir No es esto